Música Una paloma voló Dejando en el arca el nido Y en su piquito tornó Con una hojita de olivo Símbolo de la unción, de la unción del Señor Que el mismo preparó para el fiel corazón Símbolo de la unción, de la unción del Señor Que el mismo preparó para el fiel corazón Si esa paloma volara Cerca de donde tú estás Abre tu mano a tu mar Abre tu mano a tu mar Abre tu mano a tu mar de la gloria. ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Señor! 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 ¡Gracias Señor!